Juego, juego, queremos más Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Y te alabamos, y te alabamos, Señor! ¡Uy! Cantemos, 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 alabamos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Y bueno, 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 bueno Llegó el sabor Para Jesucristo Pero ¿con quién? Con Mardoqueo El príncipe de los teclados El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Música Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador El amor de Dios es maravilloso 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 Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre En la sangre que el vertió Quieres ser libre De orgullo y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer Toda cruel tentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir Quieres servir a tu rey Mi Señor Tan solo hay poder En mi Jesús Ven y ser salvo Ven y ser salvo Podrás en su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Sí Él es el camino La verdad y la vida Para llegar al Padre En la sangre Y en el camino Tampoco Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre Señor De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Con un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Y en un buen final Esta historia empieza En el baño Señor Y aunque pase el tiempo Sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida 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 Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentir Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal Porque a cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!